Baby Bus ¡Mío! ¡Venga a jugar conmigo! ¡Sasha! ¡Déjame darte un beso! ¡Espera! ¡Tienes que se quitar de los dientes! ¡Wow! ¡Hey, Yo-Yo! ¡El Bus se pide dientes! ¡Dientes! ¡Pon pasta de dientes en el bus! ¡Bus! ¡Nos cepillamos en circulitos! ¡Circulitos! ¡Cepilla, cepilla! ¡Sin morder, morder! ¡Yeah! ¡El Bus cepillo va a cepillar! ¡Cepillar, cepillar! ¡El Bus cepillo va a cepillar! ¡Vamos! ¡Todos los dientes! ¡Primera parada! ¡Dientes inferiores! ¡Dientes! ¡Chi, chi, chi! ¡Interiores! ¡Chi, chi, chi! ¡En cada parada! ¡Cepilla! ¡Ajá! El Bus cepillo va a cepillar, 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 por fuera y por dentro también, ¡Vamos! ¡Dientes! ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Interiores! ¡Chi, chi, chi! ¡Todos los dientes cepillar! ¡Cepillar! ¡Lado a lado! ¡Dóxima parada! ¡Dientes superiores! ¡Pongas el cinturón! ¡Agárrense fuerte! ¡Dientes! ¡Chi, chi, chi! ¡Superiores! ¡Chi, chi, chi! ¡En cada parada! ¡Cepillar! El Bus cepillo va a cepillar, 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 ¡Bien! ¡Por fuera y por dentro también! ¡Vamos, vamos! ¡Dientes! ¡Chi, chi, chi! ¡Superiores! ¡Chi, chi, chi! ¡Todos los dientes cepillar, 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 ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! ¡Algo sigue atascado ahí atrás! ¡Hey! El Bus cepillo va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. El Bus cepillo brillando va brillando y brillando, limpiemos los dientes. El Bus cepillo... ¡Va cepillar! ¡El Bus cepillo! El Bus cepillo... El bus cepillo... ¡Va cepillar! ¡Las cienes superiores! ¡Va cepillar! ¡Las cienes inferiores! ¡Va cepillar! ¡Por fuera y por dentro también! ¡Mis dientescillas! ¡Voy a sonreír! ¿Quieres que papá revise? ¡Buen trabajo! ¡Te cepillaste todos los dientes! ¡Cada uno de ellos! ¡Sasha! ¡Beso, beso! ¡Aaah! Alguien se siente mal, llama a la ambulancia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven, ayúdanos! ¡Rápido, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Ey, ey, ey! ¡La ambulancia bebe! ¡Yuuu! ¡Hey! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Aaah! Alguien se lastimó, llama a la ambulancia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven, ayúdanos! ¡Ápido, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Hey, hey, hey! ¡La ambulancia monstruo! ¡Hey! ¡Oh! Alguien se lastimó, llama a la ambulancia Ven, ayúdanos Rápido, por favor, es una emergencia La ambulancia voladora A toda prisa al hospital A toda prisa al hospital A toda prisa al hospital Riu, riu, zum, zum, riu, riu, zum, 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 yeah ¡Ay! ¡Me lastimé! ¡Ya va la ambulancia! ¡Eso es mío! ¡Devuélvelo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Kuka! ¡Detente! Un niño valiente Tudula, tula Jugando al policía Tudula, tula Con su patrulla No tiene miedo Tudula, tula Tudula ¡Oh no! ¡Estoy en problemas! ¡Lento, lento, auto viejo! ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! ¡Juguemos juntos al ladrón! Juego de policía y ladrón ¡Traviesa bebé! ¡Jugando al ladrón! ¡Jugando al ladrón! ¡Jugando al ladrón! ¡Jugando al ladrón! Juego de policía y ladrón Un niño valiente, yu yu la yu la Una bebé traviesa, yu yu jaja El policía atrapó al ladrón, yu jaja Juego de policía y ladrón ¡Mamá! ¡Qué empregamos! Jiji jaja, guajaja Yu yu la yu la, yu yu la ¡Estente! Un niño valiente, yu yu la yu la Jugando al policía, yu yu la yu la Con su patrulla no tiene miedo Yu yu la yu la yu la, yu yu la ¡Oh no! ¡Estoy en problemas! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! ¡Ah! 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 ¡Cucucada! ¡Ah! El policía atrapó al ladrón Juego de policía y ladrón ¡Jajaja! ¡Te tengo! ¡Jajaja! ¡Aww! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Aah! ¡Ja ja ja! ¿Ah? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Cinco altitos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco autitos, vamos! Cinco autitos en una misión Uno de ellos al rescate va ¡Oh! 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 ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! El camión de bomberos te ayudará ¡Ajá! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Cuatro autitos en una misión Uno de ellos al rescate va ¡Oh! 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 ¡Me lastimé! ¡Ayuda, por favor! La ambulancia te ayudará ¡Tres autitos en una misión! Uno de ellos al rescate va ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! La patrulla te ayudará ¡Gracias! Dos autitos en una misión Uno de ellos al rescate va Peligroso, ayuda por favor El camioncito te ayudará Un autito en una misión El autito al rescate va Al rescate va Peligroso, ayuda por favor La pequeña grúa te ayudará La pequeña grúa te ayudará Cinco autitos, misión cumplida ¡Vroom, vroom! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Yay! ¡Guardaste bien tus juguetes! ¡Buen trabajo! ¡Cuidaré estas donas! Pequeño policía cuidando las donas Una dona desapareció Busco por cualquier Ver en dónde estará el ladrón La, 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 la ¡Aquí se esconde! ¡Bebé, bebé! ¡Bebé, bebé! ¡Cugugaga! ¡Te llevas de la dona! ¡Cugugaga! ¡Estás mintiendo! ¡Cugugaga! ¡Abre la boca! ¡Cugugaga! ¡Cugugaga! ¡Aaah! 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 ¡Tú no eres el ladrón de donas! ¡Aaah! 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 Pequeño policía cuidando las donas ¡Aaah! 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 Quiero en donde estar al ladrón ¡La, la, 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 la! ¡Ssh! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 ¡Bombo wing! ¡Bombo wing! ¡Bombo wing! ¡Te llevas de la dona! ¡Estás mintiendo! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! Tú no eres el ladrón de donas Pequeño policía cuidando las donas Una dona desapareció Busco por doquier en donde estará el ladrón La, 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 la Aquí se esconde Grace, Grace, sí, oficial Te llevaste la dona, no oficial Estás mintiendo, no oficial Abre la boca, ja, ja, ja Tú tampoco eres el ladrón de donas Pequeño policía cuidando las donas Una dona desapareció Busco por doquier en donde estará el ladrón La, 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 la Las donas están aquí Las donas estuvieron aquí todo el tiempo Lávate las manos antes de comer Ok Ok ¡Gracias! 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 Soy un bombero y soy valiente ¡Aquí voy! Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Soy un bombero, tengo una manguera Soy un bombero, subo la escalera Soy un bombero, que apague el fuego Soy un bombero y soy valiente ¡Te salvaré! Soy un bombero y soy valiente ¡No tengas miedo! Soy un bombero en una misión Yo manejo el camión de bomberos Soy un bombero y voy al rescate Soy un bombero y soy valiente ¡Te salvaré! Soy un bombero y soy valiente ¡Voy para allá! ¡Bum, ba-bum, bum, 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 ba-bum Soy un bombero y soy valiente Soy un bombero y soy valiente ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Buah! Oh, máquina expendedora con huevo sorpresa Agarra, vamos, agarra algo ¿De qué color será? ¿De qué color será? ¡Wow! ¡Es un huevo rojo! ¿Qué hay en el huevo rojo? Quiero abrir y ver Camión de bomberos rojo, nina, nina, nina Camión de bomberos, camión de bomberos Camión de bomberos rojo, nina, nina, nina Oh, máquina expendedora con huevo sorpresa Agarra, vamos, agarra algo ¿De qué color será? ¿De qué color será? ¡Wow! ¡Es un huevo blanco! ¿Qué hay en el huevo blanco? Quiero abrir y ver Una ambulancia blanca, guiu, guiu, guiu ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Oh, máquina expendedora con huevo sorpresa Agarra, vamos, agarra algo ¿De qué color será? ¿De qué color será? ¡Guau! ¡Es un huevo azul! ¿Qué hay en el huevo azul? Quiero abrir y ver ¡Yahú! Una patrulla azul ¡Iu, iu, iu! Patrulla azul Patrulla azul Una patrulla azul ¡Iu, iu, iu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Oh, máquina expendedora con huevo sorpresa El garra más Monja agarra algo ¿De qué color será? ¿De qué color será? ¡Guau! ¡Es un huevo arcoiris! ¿Qué hay en el huevo arcoiris? Quiero abrir y ver ¡Yahú! Un tren arcoiris Chucu, 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 chucu Tren arcoiris Un tren arcoiris Un tren arcoiris Chucu, chucu, chucu ¡Yah! 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 Hagámoslo por turnos Un tren arcoiris 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 Gracias.